Hola, soy Camila Peroni y esta es mi voz. Hoy la vida nos pinta un nuevo camino. A veces, los caminos no son lo que esperamos. Es un momento incierto y se vive la desesperanza. Todo cambió de un día para otro y no estábamos preparados. Es momento de dejar salir lo mejor de cada uno de nosotros. Cambiar el negativismo por una actitud positiva. Entender que somos parte de un todo y estar preparados para afrontar una nueva forma de vida. Cuando todo esto pase, nos esperan grandes retos. El reto de reinventarnos. El reto de empezar de cero. El reto de pensar en los demás. El reto de confiar en el otro. El reto de trabajar por un mundo mejor. El reto de disfrutar lo simple. Y el reto más grande de todos. El de ser más humanos. Piensa. Reflexiona. Prepárate. Para que cuando sea el momento de salir, actúes.